hola en este vídeo te enseñaré todos los santos que se celebran en septiembre de 2022 es decir el calendario santoral de septiembre comencemos el día primero de septiembre tenemos san josué y san arturo de irlanda el día 2 de septiembre tenemos el santo de beato bartolomé gutiérrez el día 3 celebraremos san gregorio magno el día 4 san moisés el día 5 beata santa teresa de calcuta el día 6 celebraremos san eleuterio y san zacarías el día 7 santa regina de autun el día 8 es la natividad de nuestra señora el día 9 san pedro claver el día 10 que es sábado se celebra san nicolás de tolentino el día 11 santa teodora el día 12 dulce nombre de maría el día 13 san juan crisóstomo y san amado de sens el día 14 exaltación de la santa cruz el día 15 se celebra nuestra señora de los dolores te está siendo útil este vídeo si es así suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todo tipo de calendarios el día 16 san cornelio y san cipriano el miércoles 17 es san roberto belarmino el jueves 18 san josé de cupertino el viernes 19 se celebra san genaro el día 20 san andrés y quinta egón el día 21 san mateo el día 22 san mauricio el día 23 san tecla el día 24 se celebra nuestra señora de la merced el día 25 san cleofaz el día 26 san damián el día 27 san vicente el día 28 que es miércoles se celebra san benceslao el día 29 san miguel san gabriel y san rafael y por último el día 30 se celebra san jerónimo este es el calendario santoral de septiembre de 2022 si este contenido te ha sido útil recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de todo tipo de calendarios y y y y y y y